Yo quería empezar por felicitar a Ciza Acmou. Tengo que conocer que su presentación ha sido absolutamente espectacular, lo cual nos crea o me crea un problema, y es que has puesto el listón tan alto que difícilmente vamos a poderlo alcanzar. Pero vamos a intentar hacer por lo menos de este debate un debate animado, entretenido e interesante. Yo empezaría, si os parece... Bueno, en España tenemos una costumbre que es tutearnos. Entonces, si me vais a permitir, porque yo no lo sé hacer de otra forma, vamos a hablar entre nosotros de tú. Me gustaría empezar citando cuatro principios básicos, que yo creo que estaremos todos aquí de acuerdo, para centrar un poco la discusión. Son los principios generales, pero es relevante no olvidarlo. El primer principio es que el agua es un patrimonio del Estado, por tanto, es un bien de titularidad pública y que corresponde a los Estados establecer sus condiciones de uso. Principio básico en el que estamos de acuerdo. Segundo principio, el acceso al agua potable es un derecho fundamental e inalienable de la persona humana. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Tercer principio, el agua es un recurso natural, escaso y vulnerable, y queremos de cuidar, no solamente ahora, sino pensando en generaciones futuras. Esto es relevante a efectos de los planes de implementación de gobernanza, como poder compatibilizar el corto y el largo plazo. Y el último principio, y quizás en esto a mí me delato un poco como medio de comunicación como Europa Press, es que es urgente establecer una conciencia ciudadana, llamémosle una cultura del agua, en torno a dos grandes temas, la realidad del cambio climático y la necesidad de concienciar tanto a las personas como a los responsables políticos del uso eficiente del agua. Yo creo que en estos cuatro principios, que son muy generales, lo que me gustaría por tanto ahora es plantear la discusión de la siguiente forma, si os parece bien. Primero, vamos a dar un espacio a cada uno de vosotros, cinco, seis, siete, no más, minutos, no más, para que dé tiempo de logo, y que alguno de vosotros, por ejemplo, puede empezar, si te parece contigo, ministro, con Edgar, que nos cuentes en tu país, en el caso concreto de Costa Rica, por cierto, aprovecho a decir, Costa Rica, quien no la haya visitado, es un país absolutamente maravilloso, yo he tenido ocasión de visitarlo durante un mes entero continuado, y es absolutamente fascinante, bueno, esto es un país que quizás no ha venido al caso, pero bueno, me ha salido de dentro, ministro, y ya sabes que estas cosas, os decía, cinco, seis, siete minutos, por favor, no más, cuéntanos, desde el punto de vista tuyo como ministro y de tu país, Costa Rica, cómo abordáis el problema de la gobernanza, a mí me ha gustado mucho la palabra gobernanza, porque quizás es la que más engloba la actividad pública en un tema como la gobernanza implica equilibrio, la gobernanza implica buena gestión, implica planificación, en fin. Te paso la palabra, ministro. Muchas gracias. Está funcionando esto. Aló, escúchan, sí. Sí, muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. En realidad es un gran placer compartir este espacio con el ministro de Bolivia, con los compañeros de Paraguay y de Brasil. Yo creo que, al igual como lo planteaba así es ahora, yo creo que el desafío más grande que existe en mi país es el asunto de la gobernanza. Efectivamente, los principios que le diste, estamos de acuerdo. Tal vez el tercero, reconocer que el agua es escasa, escasa es relativo en el sentido de que en un país tropical como Costa Rica tenemos abundante agua. Tenemos un problema seriosísimo, que es precisamente la infraestructura para hacer esa agua disponible a la gente. Y eso pasa por la gobernanza. Tenemos un, como país tropical, estamos sujetos a huracanes, a tormentas, tenemos problemas de inundación, pero también estamos afectados por el fenómeno del niño, que nos trae, por ejemplo, recientemente dos, tres años de sequía. Y cuando efectivamente el recurso es escaso es cuando nos damos cuenta de los problemas de gobernanza y los problemas de infraestructura. Dos años de sequía nos produjo problemas económicos seriosísimos, sobre todo en la parte norte del país, en la vertiente pacífica, que nos descubrió, nos bofeteó la realidad de que efectivamente el país tenía un rezago de 20, 30 años en infraestructura para poder hacer, llevar el agua, digamos, a hacer un recurso disponible. Y que genera, cuando el recurso es escaso, genera conflicto. Y genera conflicto, a pesar de que, al igual que la mayoría de los países, creo yo, el agua es un recurso demanial, nos pertenece a todos, nadie puede ser dueño del agua, produce conflictos porque las comunidades empiezan a decir esta agua es mía, esta agua es mía y no quiero compartirla con la comunidad vecina. Y el conflicto es porque se hace escaso. Y se hace escaso no porque no tengamos agua, porque tenemos mucha agua. El problema es de que no hubo el desarrollo de la infraestructura necesaria en el momento adecuado para prevenir efectivamente las demandas que vamos a estar teniendo bajo un escenario de sequía. Entonces, el problema de la gobernanza es un problema serio, es un problema que efectivamente hay una competencia fundamental del gobierno, del administrador o de la gestión pública, pero también nos lleva a plantear la importancia de la participación de los actores, de los distintos actores. Entonces, el conflicto, cuando hay escasez, hay conflicto, cuando hay conflicto hay posiciones antagónicas que nos llevan a visibilizar un pleito entre, por ejemplo, el uso del agua para la agricultura y el uso del agua para las comunidades. Y en este caso particular, cuando en Desequía, en el Pacífico Norte, que es una zona fundamentalmente turística, el conflicto radica fundamentalmente en si se tiene agua suficiente para irrigar campos de golf y llenar piscinas o para la gente. Y el asunto, yo creo que nosotros y el presidente de la República, el presidente Solís lo planteó muy bien cuando tuvimos que salir frente a este problema en esta región del país. El presidente, si no es un problema si hay agua, o sea, no hacemos nada teniendo agua y no teniendo empleos y no hacemos nada teniendo empleos sin tener agua. Entonces, ese balance, ese justo medio es el que precisamente tenemos que encontrar y ese justo medio es el que tiene que darnos, tiene que ser el producto de la participación. Me gustó mucho lo que plantean en la OSD, ese último gráfico que nos presentó la CISA, hay un componente que es fundamental es confianza, crear confianza, construir la confianza en la gente vía la participación de la gente es la única fórmula que podemos tener y accesar para efectivamente garantizarnos de que esa agua va a estar disponible a las distintas comunidades. Perfectamente, de ese tema hablaremos, pero me gustaría pasar la palabra al ministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, un país que probablemente no tenga tan cantidad de agua, aunque sí que hay mucha agua en Bolivia. Ministro, cuéntanos desde tu país, desde Bolivia, cómo gestionáis este concepto de gobernanza, cómo administráis el agua. A ver, se escucha, ¿no? Un saludo a todos y a todas, primero que nada. A ver, yo creo que la problemática hídrica en general en mi país se ha vuelto yo creo un tema altamente prioritario. yo creo que se tiene que ver la gestión del agua desde diferentes dimensiones, ¿no? Una dimensión importante y es un tema recogido quizás en nuestro avance incluso normativo, el tema de, un evento que tú lo mencionabas, el acceso al agua se constituye en un derecho liderado directamente al ser humano. por lo tanto, el rol que tiene que asumir el Estado en su conjunto es fundamental para garantizar ese derecho, ¿no? En el caso boliviano, por ejemplo, un derecho constitucional, ¿no? Y ese es quizás el reto más complejo, ¿no? El reto más complejo si hablamos de gestión del agua a nivel de Estado es primero construir una verdadera política pública y las capacidades de implementar la misma y eso apunta a desarrollar una adecuada institucionalidad encargada de esa gestión del agua y en el caso de Bolivia y yo entiendo de muchos otros países los modelos de gobernanza no implican solamente una capacidad nacional sino una capacidad también de actores locales desde los actores locales más cercanos al ciudadano como son quizás los municipios y demás hasta otros niveles intermedios de organización el modelo boliviano de organización pública apuesta a un régimen por ejemplo autonómico y descentralizado por lo tanto la capacidad institucional de gestión del agua tiene que reflejarse en todos los niveles públicos y el segundo aspecto que lo menciona muy bien el colega ministro de Costa Rica es la interacción directa de la sociedad con todos estos niveles por eso digamos el reto fundamental en la construcción de la política pública está en el lado primero del Estado de asumir ciertos roles y competencias tener ciertas capacidades el manejo y el adecuado herramientas adecuadas para la toma de decisiones es lo que es fundamental yo creo en la construcción de estas capacidades públicas y luego esta intermediación con la sociedad civil los ámbitos de participación plataformas que permitan visualizar los intereses y necesidades de la gente se convierten también en un elemento fundamental en el caso por ejemplo boliviano nuestra diversidad cultural por ejemplo es una variable que obliga a que exista un reconocimiento por ejemplo de nuestras características subculturales de nuestros pueblos indígenas originarios es reconocimiento de prácticas locales de manejo conservación del agua son variables que hacen más complejo la construcción digamos de cualquier normativa de cualquier política pública inicialmente en el país lo que se apunta es eso primero un importante desarrollo institucional en estas capacidades tanto a nivel nacional como local y el segundo lograr realmente una construcción participativa de espacios de diálogo con la sociedad el último evento de escasez por ejemplo que sufrió el país en el pasado año ha significado una reflexión importante sobre los patrones de consumo que tiene el ciudadano entonces elementos tan teóricos a veces como el uso eficiente del agua cuando el ciudadano se ve afectado directamente en una crisis hídrico de disponibilidad si genera una sensibilización a la sociedad para poder ya incorporar medidas concretas de racionalización del uso entonces por ahí va un poco algunos de los desafíos en la construcción de política pública en el país todavía lo más complejo probablemente es el tema de cómo incorporar una visión más integral e intersectorial de lo que es la gestión del agua quizás en el ámbito de los actores mismos del agua es decir los usuarios es fácil a veces en cada uno discutir temas pero cuando el interés de uno es afectado por el otro entonces ya se generan los desequilibrios y países como los nuestros donde parte del enfoque de desarrollo incorpora también la relación con ámbitos como el energético como que apunta al tema de seguridad alimentaria entonces los usuarios de uno y otro sector a veces tienen mucho mayor peso político económico que el usuario que es el consumidor sobre ese tema ministro hablaremos cómo se puede compatibilizar el agua entre lo que es consumo humano tema agrícola industrial y energético vamos a dejar eso para un poco después vamos a hablar de otro país Paraguay tenemos con nosotros a Claudia Crosa que es la directora del agua potable y saneamiento del Paraguay cómo lo ves cómo lo ves tú Claudia cuéntanos un poco desde tu perspectiva de gobernanza mantengámonos todavía en un plano general luego entremos a concretar visión global excelente bueno antes que nada muy buenos días a todos muchas gracias a la CAF en la persona del vicepresidente José Carrera por la invitación estoy muy satisfecha de poder participar en este tercer diálogo del agua mi primer diálogo del agua aquí en Madrid entonces estoy muy entusiasmada en poder aportar desde el punto de vista de Paraguay y hablando un poco de eso Asisa nos mostró hoy un gráfico bastante interesante del caso de México y Paraguay no está muy lejos de eso vimos un gráfico donde había flechas cuadraditos por todos lados que venían y venían bueno en Paraguay tenemos el mismo caso tenemos un montón de instituciones que tienen participación tienen responsabilidades y atribuciones en el sector agua y falta un liderazgo fuerte entonces ahí es donde entra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones donde yo soy directora de agua potable y saneamiento donde hace muy poco tiempo estamos realmente fortaleciendo la rectoría del sector entonces ahí entra otra vez la palabra la gran palabra gobernanza y se trata no de tomarnos nosotros las atribuciones y hacer todo lo que hay que hacer sino que establecer un plan nacional de agua que estamos todavía en pañales al respecto todavía no tenemos definido un plan nacional de agua y saneamiento necesitamos definir nuestras políticas públicas si bien ya estamos en un consenso bastante interesante de cuáles son nuestros ejes estratégicos en los cuales debemos trabajar todavía nos falta esa coordinación y ese reconocimiento del liderazgo de la rectoría sectorial o sea hablar todos el mismo idioma reconocer que cada uno tiene un rol y ejercer realmente el rol que le pertenece y no otro rol y ver un poco cuál es el protagonismo que cada uno tiene tenemos un desafío sectorial donde por una gran ausencia del Estado los privados asumieron mucho de los roles del Estado tenemos hoy por hoy como 4.000 prestadores de agua potable y saneamiento en Paraguay donde hay que manejar hay que regular hay que definir a dónde queremos ir hay un porcentaje muy bajo de saneamiento solamente un 11% de cobertura de redes hay solamente un 3% de tratamiento de aguas residuales entonces hay que llegar a esos indicadores trabajando todos juntos y realmente reconocer que cada uno tiene su fortaleza pero tratar de definir esa política ese plan estratégico y tratar de elevar los indicadores y sobre todo la parte de infraestructura tenemos definido tenemos identificado una deficiencia aproximadamente 5.850 millones de dólares que necesitamos a corto plazo para alcanzar un poco los objetivos de desarrollo entonces el desafío es tremendo necesitamos que todos nos pongamos realmente manos a la obra y tratemos juntos aquí tienes alguien que puede echar una buena mano por supuesto que sí claro que sí en eso estamos muy bien muchas gracias finalmente tenemos con nosotros a Vicente Andreu el presidente de la Agencia Nacional de Agua de Brasil querido Vicente sella bienvindo acá posee la palabra buenos días a las señoras señores a mis colegas de Paraguay Costa Rica y Bolivia agradecer también la invitación de la CAF y del Ministerio de Agricultura y Pesca Alimentación y Medio Ambiente bueno cuando poniste cuatro puntos de acuerdo tres de ellos están en nuestra ley de agua entonces es un bien público que es una tiene valor económico es un bien escaso y la participación social como un elemento importante de la gobernanza pero quería dejar una primera impresión sobre el agua como un recurso natural como los demás de maíz esta es una cuestión que así se trabaja pero quiero dejar acá un poco de lo que tentamos trabajar con nuestra Cancillería pero no tengo tanto suceso que de manera distinta de los demás recursos naturales el agua anda y como anda los conflictos y los conflictos sea dentro del país sea con los países vecinos es una cuestión muy importante y que a mí me parece que no el agua no tiene una representación en nivel de las Naciones Unidas que se ponga el agua con su identidad que se pueda trabajar mejor la cooperación entre los países cuando se trata de eso trabajar el agua solo en el aspecto interno de los países a mí me parece una visión que tiende a tener límites y amplificar los conflictos el segundo aspecto que voy en línea con mis colegas es tratar de la gobernanza sobre dos aspectos uno de la gobernanza del agua con el sistema del agua entonces por las dimensiones de nuestro país no 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 voy a tratar de la presentación por las dimensiones de nuestro país es necesario tener una gobernanza adecuada entre todas las provincias porque el agua en Brasil tiene el dominio la dominialidad ahora es de la unión ahora es de la provincia entonces hay una gobernanza que se tiene que hacer entre las provincias y el gobierno central claro también con la participación de la sociedad pero quiero traer también con más enfoque pero ya se colocó la gobernanza frente a los sectores usuarios a mí me parece que esa es la cuestión más fuerte y en particular claro con la agricultura con las ciudades pero aquí quiero por el tiempo destacar solo dos el primero en el caso de Brasil el usuario energético Brasil tiene como 150 mil megawattes instalados de energía hidroeléctrica son 105 mil las cuencas se administran por tradición considerando el uso energético como un uso muy importante y que es importante pero su prioridad en la utilización de la operación de los embalses también provoca problemas de naturaleza con otros usuarios entonces en nuestro país tratar de una nueva relación y nuevos modelos de operación de los embalses hidroeléctricos trabaja también por la gobernanza y el segundo tema que no no escuché pero creo que también pasa en los países es una nueva relación del agua con el sector del medio ambiente todos nosotros tenemos claro la importancia del medio ambiente las cuestiones climáticas trabajamos con eso con los planes con las previsiones pero en parte las crisis que vivimos también son por determinación anterior de requerimientos ambientales que para mantener la seguridad hídrica no se puede mantener en las condiciones que se requieren en el sector del medio ambiente entonces cómo hacer este nuevo arreglo entre las demandas de los usuarios en particular una nueva relación con el sector hidroeléctrico más también cómo establecer una perspectiva más integrada de la racionalidad de la seguranza hídrica para atender los múltiples usos frente también los requerimientos ambientales es un problema que se presenta cada vez más fuerte en nuestro país muy interesante muchas gracias Vicente yo creo que Vicente ha puesto encima de la mesa un tema que es una primera pregunta sobre la que yo querría empezar que es y lo has dicho tú muy bien cómo compatibilizar el agua tiene básicamente cuatro usos tiene un uso de agua potable a la población tiene un uso de riego agrícola tiene un uso energético y tiene un uso industrial básicamente entonces la pregunta y en cada país evidentemente los pesos pueden ser distintos yo empezaría si te parece bien nuevamente contigo ministro de estos cuatro objetivos cómo en este marco de gobernanza cómo se compatibilizan en el caso concreto de Costa Rica es decir uso humano uso agrícola uso industrial y uso energético cómo se prioriza cómo se establece cómo se establecen unas normas cómo se coordina te faltó otro uso ahí que es el uso para digamoslo así el entorno ambiental de los ecosistemas por ejemplo que lo vemos claramente cuando hay sequía los animales salen a buscar agua a tomar agua en las piscinas de los hoteles sin tu cosa porque hay sequía bueno bueno pues venga admitido perfectamente la corrección es que mi problema es que de los cuatro que haya cinco que hay aquí el que menos sabe soy yo con lo cual es fácilmente el que me corrijáis no ministro vamos a ello ve el caso de la correcía nosotros tenemos prácticamente una cobertura casi que total de acceso al agua potable o sea tenemos 99% por decir algo suerte el agua en Costa Rica está garantizada el agua es un bien de manial la rectoría política la tengo yo como ministro pero la gestión del agua la lleva una institución que se construyó para ese propósito que es el instituto costarricense de acueductos y alcantarillados y el AIA el AIA delega esa responsabilidad en asociaciones comunitarias para la administración del agua en las comunidades las asadas que llamamos nosotros y en algunas municipalidades pero la responsabilidad fundamental en cuanto a calidad y cantidad es del AIA no tenemos problema con eso tenemos igualmente un problema de sanamiento que igualmente tenemos una estrategia nacional al año 2045 con una inversión de 9 mil millones de dólares eso es un asunto que tenemos que hacerle frente y esto yo sé que es suponer felices al CAF porque es plata que puede colocar en Costa Rica bueno en uno de los gráficos me llamó la atención porque efectivamente se vuelve a mencionar acá y lo acabo de mencionar de Asisa que las proyecciones que hacen de la demanda del uso del agua a nivel mundial uno de los de los aumentos de esa demanda es precisamente para generación de electricidad en el caso de Costa Rica el 70% de la generación eléctrica es por fuerza hidráulica también como ustedes saben Costa Rica tiene fundamentalmente una matriz totalmente renovable pero ya Costa Rica para el caso costavicense ya llegamos a un tope nosotros ya inclusive el presidente de la república y yo firmamos un decreto ejecutivo donde declaramos dos cuencas uno del lado caribe y otro del lado del lado pacífico de ríos libres de utilización del agua para fuerza hidráulica o sea ya es suficiente ya nosotros dijimos ya es suficiente usar el agua para generación eléctrica no se vale y por eso me llamó mucho la atención de que se considerara al año 2050 un aumento por la generación de electricidad cuando lo que estamos observando en el mundo es un desarrollo tecnológico pero increíblemente bárbaro en generación de electricidad con otras fuentes no necesariamente hidráulica y yo creo que ese desafío y en Costa Rica particularmente tenemos grupos comunitarios que están digamos muy atentos y muy prestos a emprender luchas contra la utilización del agua para generación eléctrica porque ya es suficiente ya la hemos utilizado demasiado más bien porque no solamente es hacer una represa o es utilizar el agua es la afectación que se le hace a la ecología del río o sea aumentar medio grado un grado centígrado la temperatura del agua por medio de la utilización para generación eléctrica significa un cambio radical en toda la ecología del río aguas abajo entonces yo creo que para el caso costarricense tenemos claro que en la estrategia el recurso hídrico tiene que ser fundamentalmente y así lo estamos valorando la suerte de una negociación entre los distintos actores para que efectivamente podamos tener la disponibilidad como les decía hay mucha agua pero tenemos que ser sabios en cómo la vamos a utilizar y fundamentalmente lo que yo estoy visualizando es de que uno de los problemas más serios que tenemos que enfrentar y que tenemos que resolver en el corto plazo es por un lado de la agricultura que hace un uso muy ineficiente del agua que en este momento y gracias a la sequía empezamos primero a cobrar por cantidad a la agricultura y empezamos a enseñarle a los agricultores a utilizar riego por goteo que es otra de las técnicas que no se usaban antes porque antes se cobraba por hectárea entonces llenaban las hectáreas ahora no ahora estamos cobrando por uso y el otro es el sector turístico que para el caso costarricense por ser un país tan lindo lindísimo entonces tenemos un desarrollo turístico muy fuerte y es otro de los desafíos que interesante pero la gestión pero la esa administración esa la experiencia que he tenido en mis años de ministro es algo que o sea que tenemos que ponerle mucha atención porque cuando el bien es escaso el bien es escaso hay conflicto claro hay que hacer un equilibrio entre los distintos factores exacto y no podemos tolerar desde el punto de vista de gobierno no podemos tolerar que exista un conflicto por un recurso que es abundante pero que donde efectivamente tenemos que reconocer que es el Estado el gobierno el que ha fallado en hacer la infraestructura necesaria para poder proporcionar ese recurso a la ciudadanía bueno y Bolivia ministro como como equilibrais el consumo humano energía el impacto ecológico que tiene y luego lo que llamamos industria cuando hablo industria hablo industriturismo es decir lo que son generación digamos de riqueza digamos donde el agua cubra un papel fundamental cuéntanos ministro en tu tierra si yo creo que acá tenemos que estar claros obviamente hay diferentes esquemas y lo que menciona el colega de Costa Rica Oriente quizás en el caso boliviano es diferente pero nosotros estamos en un área donde si bien contamos con recursos importantes hídricos si nuestra distribución geográfica hace que haya ciertos desequilibrios regionales entonces no es tan homogéneo como para poder digamos definir usos de una forma relativamente sencilla el país todavía en el caso boliviano todavía tiene un importante componente de población rural es decir si bien las tendencias obviamente a nivel mundial van a una urbanización mayor todavía en Bolivia una tercera parte de la población está en el área rural y ahí se confluyen dos elementos fundamentales respecto al uso del agua primero las grandes brechas de cobertura de agua de acceso al agua y también de saneamiento están en el área rural en esa tercera parte de la población en esa tercera parte de la población está a la vez quizás la mayor capacidad de generación y producción de alimentos el tema de la potencialidad agrícola entonces tenemos que buscar en este segmento de población las mejores condiciones de promover por un lado el acceso al servicio básico como un elemento básico de ciudadanía de vida digna de erradicación de pobreza y por otro lado preservar la capacidad que tiene y ha tenido siempre el país de poder garantizar la producción de sus alimentos es un elemento fundamental parte de las políticas básicas del gobierno del presidente Morales justamente no solamente el acceso a los servicios en general básicos para una ciudadanía digna pero también condiciones de productividad de empleo de reducción de pobreza de los niveles más desfavorables entonces ese equilibrio hace que tengamos que ver dado mucha incidencia a primero lograr esa nuestro primer paradigma es lograr esa universalidad del servicio básico se ha avanzado mucho en ese sentido inclusive antes de los ODS nosotros nos planteamos alcanzar esa universalidad hacia el 2025 por ejemplo pero a la vez tenemos nuestros propios desafíos de desarrollo y ahí viene un poco cómo abordar la temática del tema agrícola la agricultura y el tema energético el país está apuntando de una forma muy ambiciosa a cambiar nuestra matriz energética en el caso boliviano la matriz energética era o es principalmente basada todavía en las termoeléctricas es decir quemamos nuestro gas para tener electricidad estamos yendo y cambiando la matriz hacia energías renovables y nuestra potencialidad hídrica todavía no es está a las alturas de otros países más tropicales digamos que han aprovechado adecuadamente sus recursos estamos recién empezando ese aprovechamiento por lo tanto el desafío ahí es cómo compatibilizar este aprovechamiento necesario para nuestro desarrollo con las necesidades de la población para llegar a todos con los servicios básicos y generar condiciones de productividad eficiencia en el tema agrícola un tema que a nosotros nos interesa mucho y también es parte de la estrategia de intervención digamos en el tema agrícola es vemos que el tema de la irrigación en el caso boliviano es un tema altamente sensible ¿por qué? porque todavía la agricultura en el país en un gran porcentaje no depende de sistemas de irrigación es un sistema de agricultura atemporal acecano apenas el 10% de la agricultura se realiza con irrigación entonces ese 10% la idea es incrementar hasta un 25% en los próximos años como una medida de reducción de la vulnerabilidad ante los efectos de cambio climático cada vez más este 90% de agricultura que depende de lluvias es altamente vulnerable a los efectos climáticos por lo tanto la inversión y el esfuerzo del gobierno tratan de incorporar mayor superficie con irrigación pero obviamente ahí el tema es que no puede hacer una irrigación convencional sino tratando de incorporar un uso eficiente y ahí viene la modernización del regadío entonces hay nuevos paradigmas y equilibrios que tenemos que buscar y en este desarrollo digamos de inversiones en los servicios básicos en la parte de energía y en la parte de agricultura vemos la necesidad de que establezcamos elementos de coordinación intersectorial que no existen y vinculación y articulación entre los mismos si vienen todavía los grandes aprovechamientos hidroeléctricos no tienen una incidencia directa muy grande sobre por ejemplo el tema agrícola o el tema de consumo vemos que es un un siguiente paso un desafío en los siguientes años en el corto plazo por lo pronto yo creo que si hemos entendido al igual que mencionaba el colega que el estado tiene que reducir y realizar importantes inversiones todavía en infraestructura porque muchos elementos de poder gestionar el agua uno de los brazos es la parte de la institucionalidad y las capacidades de los actores de interacción entre los actores pero otra es la capacidad de la infraestructura para garantizar las reservas y demás perdona ministro pero tenemos que pasar la voz a Claudia para que nos hable desde Paraguay y además en concreto me interesa mucho que hasta ahora lo hemos tocado poco a ver si Claudia tenemos tú el tema digamos energético es decir por ejemplo no sé las plantas de papel o las o fin pregunto con cierta intención quiere decir que bueno que son industrias per se no sé si usar la palabra contaminantes o entonces bueno que decir evidentemente en cualquier caso muy demandantes de agua porque porque si no no como que no funcionan las fábricas entonces en el campo industrial te atreves con este tema si por supuesto si si yo creo que estás un poquitito bueno la parte de de papelería en en Paraguay no es demasiado intensivo este nosotros todavía la parte de uso de agua compartimos con Brasil la hidroeléctrica más grande del mundo verdad y Taipú está entre Brasil y Paraguay que el año pasado ha batido nuevamente el récord de producción mundial de energía eléctrica verdad entonces nosotros tenemos realmente un gran desafío en esa en esa materia verdad o sea nosotros tenemos una ley nacional de agua la ley de recursos hídricos que ahí contempla un canon por el uso de agua pero el desafío es la reglamentación de esa ley hoy por hoy no se está implementando el canon de uso de agua justamente porque no hay consenso en la materia del pago de ese canon verdad o sea ahí están muy activos está activo el sector agrícola verdad que es realmente paraguay depende mucho de la agricultura y la ganadería verdad este y la parte de generación energética también compartimos con argentina una muy gran hidroeléctrica también sobre el río para nada que es yaceletá verdad entonces realmente el desafío va más por ahí que por las papelerías verdad este pero pero igualmente tampoco tenemos definido un balance hídrico por ejemplo verdad no tenemos definido cuál es la si bien si nosotros somos conscientes que somos uno de los países que tenemos mayor disponibilidad hídrica per cápita verdad este somos muy ricos en ese sentido el acceso al agua todavía es restringido por falta de infraestructura por falta de inversión este que si bien la verdad es que hay espacio para inversiones de todo tipo la inversión pública tiene que primar porque este el retorno por tarifa a lo mejor no es tan directo verdad entonces si bien nosotros estamos fomentando la participación privada también en la infraestructura verdad en la participación de la infraestructura necesitamos una fuerte inversión pública entonces realmente tenemos disponibilidad hídrica pero tampoco le estamos tratando bien a nuestros recursos verdad la zona más densamente poblada del país está sobre nuestro acuífero patiño verdad el acuífero patiño es el que está bajo de Asunción el área metropolitana de Asunción y un poquitito a los alrededores donde realmente nuestro nuestra cobertura de alcantarillado sanitario es sumamente baja verdad entonces ahí infiltra muchísimo la parte del alcantarillado y estamos empezando a ver presencia de coliformes nitritos nitratos en las aguas de los acuíferos y si bien tenemos el río paraguay que tiene un caudal medio de 5.000 metros cúbicos por segundo que es realmente muy otra vez necesitamos una infraestructura porque es mucho más barato hacer una perforación de un pozo donde históricamente el acuífero tenía agua de muy buena calidad hoy por hoy estamos empezando a ver la necesidad de un reemplazo de la fuente de agua potable entonces necesitamos otra nueva infraestructura donde una captación nueva a lo mejor aguas de arriba de la zona más densamente poblada con una doctora importante donde realmente pueda suplir otra vez la necesidad del agua a lo mejor había dicho más de 4.000 prestadores en la República del Paraguay en el área de Asunción hay como 300 entonces podemos hacer una venta de agua en bloque necesitamos diseñar la estructura necesitamos otra vez volver a la planificación estratégica sectorial donde estamos realmente trabajando arduamente desde la rectoría del sector y ese es nuestro desafío principal y por supuesto introducir también el uso de los instrumentos económicos que está previsto en la ley pero no está reglamentado ese es el desafío más grande que tenemos hoy como rectoría junto quizá con los controles de producción por supuesto también eso es otro debate yo no he querido pincharte un poco Vicente si te parece abro un nuevo tema contigo vamos a ver yo creo que es importante compatibilizar los objetivos de largo plazo recordemos que uno de los principios fundamentales era cuidar el agua para las generaciones futuras quizás en estos objetivos de largo plazo palabras como cantidad calidad continuidad serían palabras clave pero también sucede en ocasiones por desgracia imperiosas necesidades de corto plazo que se producen por situaciones de carestía extrema de contaminación etcétera la pregunta que me gustaría empezar contigo y que luego circularemos por el panel sería cómo se compatibiliza cómo se pueden compatibilizar los objetivos de largo plazo objetivos insisto de cantidad calidad y continuidad con necesidades de corto plazo cómo un gobierno una autoridad pública puede compatibilizar esto qué criterios se utilizan cómo los hacéis en el Brasil cuéntanos un poco nosotros tenemos un dictado en Brasil que es en casa que falta el pan todos pelean y ninguno tiene razón yo adapté para las crisis hídricas y que aonde falta el agua todos pelean y todos tienen razón porque trabajar en un problema de corto plazo necesita y esto nos parece cada vez más claro que tengamos reglas previamente acordadas eso es sencillo pero para fenómenos que no los conocemos aún bien entonces hacer un arreglo sobre fenómenos que no los conocemos nos parece el problema principal porque lo que estamos teniendo en Brasil es que tenemos planes hay un desarrollo de la gestión de las infraestructuras los planes provinciales de cuenca y ellos tratan de los fenómenos que conocíamos ahora estamos pasando por situaciones de nuestras cuencas casi todas que no conocíamos establecer nuevas condiciones de uso y estas condiciones de uso que no estimulen el conflicto sino que procuren reducir el conflicto entre los sectores usuarios es la cuestión principal nuestras leyes establecen que la prioridad es consumo humano esto es claro y la desidentación de los animales pero eso se lee como la prioridad de las empresas de saneamiento y en la crisis las empresas de saneamiento no quieren tener prejuicio y transferir el prejuicio para otros sectores que también se utilizan del agua y crean situaciones como si una industria está en la red urbana tiene agua pero si la misma industria capta agua natural no tiene agua entonces hacer este nuevo arreglo me parece fundamental otra cuestión es no hacer de la agricultura que tenemos elementos críticos sobre la agricultura en Brasil sobre el trabajo el desmate desmatamiento y todo más pero no hacer de la agricultura un usuario criminoso y cuando se pasa un poco de la crisis la prensa las personas Brasil por increíble tenía 8 millones 500 mil kilómetros cuadrados pero 85% de la población vive en ciudades entonces cuando se establece un conflicto el conflicto es la prioridad del consumo en la ciudad en contraposición a otros en particular a la agricultura nosotros que hacemos la gestión del agua tenemos que trajer este acuerdo previo sobre bases que no conocemos aún con la agricultura como un elemento importante y elemento económico como una cuestión importante para la alocación del agua en situaciones de crisis entonces a mí me parece que en el corto plazo es tratar de administrar las crisis con los instrumentos que tienen pero tentar convencer a los actores que las bases científicas los datos las sierras históricas los fenómenos nosotros tenemos que nos poner en acuerdo en situación que aún no las conocemos bien enormemente interesante el comentario de verdad Vicente muchas gracias ministro Costa Rica como compatibilizáis situaciones de crisis extrema con objetivos a largo plazo ese es el gran desafío que se tiene cuando uno está en gobierno la responsabilidad que uno tiene cuando uno está en gobierno efectivamente no sabemos que viene en el futuro pero si podríamos prever y construir la resiliencia necesaria para hacerle frente a esas incertidumbres del futuro y pasa por una variable que no he oído que me parece a mí que es fundamental el ordenamiento territorial nosotros no podemos seguir haciendo desarrollo en nuestros países de una forma desordenada que se haga lo que se quiera en cualquier lado tenemos que planificar el uso del territorio si yo tengo claramente definido en una municipalidad de un territorio municipal en Costa Rica por ejemplo los planes de ordenamiento territoriales a nivel municipal si yo tengo claramente definido qué territorio va a ser ocupado por residencias qué territorio va a ser ocupado por agricultura qué territorio va a ser ocupado por industrias yo yo podría yo podría yo podría yo podría planificar igualmente para el mediano y largo plazo los usos del agua que voy a tener necesidad de ofrecer eso por un lado segundo me parece que también los usos no pueden ser de forma gratuita bueno usted mencionaba vos de que en el Paraguay tienen el canon pero que lamentablemente todavía no se ha hecho cumplir en el caso de Costa Rica tenemos igualmente igual que la mayoría de los países también un canon cuyo precio o cuya tarifa fue definida de forma consensuada con los actores y los sectores en lo que pagan los agricultores lo que pagan los industriales en fin la misma generación hidroeléctrica por ejemplo en el caso costarricense que también es un servicio público paga el canon para usar el agua para generar electricidad y eso nos ha generado mucha plata que va a redundar en la protección de las mismas cuencas tenemos un sistema que le llamamos pagos por servicios ambientales y este canon alimenta ese pago por servicios ambientales que se le dan a algunas personas por mantener el bosque intacto otros por tener guardar la biodiversidad en fin etcétera o sea hay un conjunto de cosas que entran dentro de esa planificación integrada e integral de mediano y largo plazo que pasa por el ordenamiento territorial por el uso eficiente de esa agua y por el pago correspondiente del uso de esa agua y que me parece que es importante y el último factor ya para terminar que me parece también que es importante cuando los recursos son no escasos sino que tenemos que utilizarlos de forma inteligente no podemos no podemos abandonar la ciencia la ciencia la ciencia tiene que decirnos exactamente cuál es la posibilidad de uso de un recurso y el agua no es una excepción a esto la ciencia tiene que acompañarnos sobre todo ahora que tenemos que prever conflicto social que tenemos que prever usos al mediano y largo plazo tiene que decirnos una historia que tiene que ser utilizada por los que tomamos decisiones lo que pasa que la ciencia no siempre está de acuerdo en sí misma como se ha visto por ejemplo en el cambio climático pero ese es otro debate ese es otro debate ese es otro debate ministro Bolivia creo que estamos ajustados con el si ya me empiezan a reñir con lo cual os tengo que reñir a vosotros solamente para no repetir lo que ya los colegas mencionaban yo creo que justamente para compatibilizar las urgencias inmediatas con nuestras perspectivas de planificación de objetivos de mediano o largo plazo tenemos que incorporar yo creo a nuestra planificación esquemas más flexibles eso yo creo que es clave hasta el momento lo mencionaba muy bien Vicente hay un desarrollo institucional muy importante en varios países hemos avanzado en instrumentos de planificación convencionales pero buena parte de nuestras herramientas de planificación obedecen a un análisis obviamente científico técnico estadístico de que eran las cosas que pasaban antes hacia ya nuestro esquema actual nos genera mucha mayor incertidumbre no podemos predecir lo que va a pasar hacia adelante por lo tanto nuestros instrumentos o nuestras herramientas de respuesta tienen que ser lo suficientemente flexibles para entender y afrontar el evento presente y a qué me refiero si uno puede ser y lo que ha pasado en Brasil lo que puede haber pasado en Bolivia hace algunos meses la preeminencia de garantía es el usuario humano pero hay otras variables económicas hay otras variables ambientales que no podemos dejar de lado por lo tanto a veces como se hace como en el esquema de gestión de riesgo también tenemos que distribuir las responsabilidades en cuanto a los usuarios no hay absolutos no podemos en un escenario de crisis solamente privilegiar a un solo usuario por más que sea el usuario prioritario entonces nuestras herramientas de acción de atención de planificación tienen que ser mucho más flexibles tenemos que tener herramientas mejores para la adecuada toma de decisiones y ahí está la conjunción que mencionó bien el ministro de incorporar la ciencia también en nuestros elementos incorporar una lectura también amplia de los consensos políticos y sociales respecto a los usuarios porque hay de por medio obviamente una sensibilidad también social en diferentes aspectos que debería también primar entonces es buscar unos nuevos equilibrios entre lo técnico lo social lo económico y que las herramientas de gestión pública puedan responder a esos escenarios que dada la incertidumbre pueden ser muy variables entre sí bueno pues terminamos contigo Claudia con el Paraguay así mismo dos minutos nada más para poner los ingredientes de Paraguay dentro del debate también nosotros tenemos al consumo humano como por supuesto prioritario y ahí es donde nosotros todavía tenemos que invertir muchísimo porque nuestra cobertura de agua corriente que es agua segura el concepto de agua segura que estamos manejando con los ODM que todavía no necesariamente implica un agua potable tenemos todavía un 76% nada más de cobertura a diferencia con los otros países de la región donde realmente tienen mucho más entonces todavía nosotros no a nivel de emergencial sino que a nivel de infraestructura del día a día estamos lidiando con gente que todavía no tiene acceso a esa agua potable población que todavía compra agua embotellada para tomar porque no puede confiar en el agua del grifo y también sectores como el Chaco Paraguayo donde la sequía también es muy grande y donde por eso mismo se concentra nada más que el 3% de la población en una región que lleva el 60% del territorio nacional entonces otra vez caemos en la parte de la planificación el ordenamiento territorial la infraestructura que necesitamos emeter y dentro de todo para las emergencias nosotros tenemos una Secretaría de Emergencia Nacional que también necesita una planificación en época de sequía se compran bidones de agua a un precio inmesurable entonces eso tiene que estar dentro de una planificación y estamos trabajando también con planes para hacer esa provisión de agua potable en esos casos y también en el día a día en un territorio bastante hostil como es el Chaco y por otro lado bueno lo corriente que necesitamos es la infraestructura así es muy bien un segundo sí claro hacer una invitación a todos para que puedan participar del octavo foro octavo foro del agua en Brasil en Brasilia de 18 a 23 de marzo y que nosotros podamos retribuir la hospitalidad que estamos teniendo acá en España muchas gracias bueno ministros Vicente y Claudia yo me ha parecido interesantísimo y además he pasado un buen rato que es importante en este tipo de eventos también muchas gracias a todos vosotros y a vosotros por la colaboración gracias 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 Gracias.